señoras y señores un minuto de silencio por el ascenso de mx que se nos acaba de ir señoras y señores se nos fue el ascenso mx se acabó la primera división a que en algún momento así se llamó hoy acá en méxico parece que ya no hay ascenso mx ya se enfadaron de ese torneo y en desayuno de campeones vamos a platicar de este tema miguel ríos desde guadalajara cómo estás qué opinas primero que nada saludándote qué tal muy buenos días este en este desayuno pues que nos agarró de sorpresa no de que ya no tenemos ascenso tan bonito que eran aquellos jueves de ascenso aquellas finales y ahora pues ya no tenemos nada pero pues ni modo así es la vida miguel ramos ya no vas a extrañar los jueves de ascenso ya no vas a extrañar este pues no sé ni qué se extrañaba en el ascenso que cómo estás miguel hoy de veras que se extrañaba exactamente estoy consternado porque digamos que el único atractivo que tenían estas ligas pues era el morbo de estar viendo las últimas jornadas para ver qué equipo iba a descender aquellas fatídicas jornadas donde el atlas y querétaro se enfrentaban a la vez que estaba descendiendo ahí el santos del recién llegado osvaldo sánchez en unas partidos a mediodía con todo el sol y con todo el calor y nerviosismo de sus aficionados pues ya no tendremos ese folclor al parecer porque la federación mexicana de fútbol decidió cortar de tajo ya ni siquiera se acaba este torneo decidieron que va a desaparecer el ascenso como lo conocemos para pasar a llamarse la liga de desarrollo vamos a ver qué es lo que qué es lo que nos depara el destino futbolero como la verdad que que está cañón no porque fíjate desde cuando ya empezó a pararse el que fue el torneo pasado y el anterior no hubo verdad o ya lleva para el segundo año este o sea te refieres al ascenso o sea que ya no accedían equipos exactamente no si accedían pero si accedían pero no descendían ya no descendían no todo empezó como un plan donde decían que iban a llegar a tener 20 equipos si no me equivoco entonces de tener 18 iban a durar dos años sin que nadie descendiera pero si iban a ascender equipos hasta completar la plantilla de 20 equipos y ya de ahí se iba a regularizar de nuevo en teoría del ascenso y descenso no sabíamos que era parte de un plan macabro que tenía la federación de terminar poder desaparecer esta esta división por llamarla así lo inventó así no que nomás iba iba a decir este cuando se renueva la liguilla y toma la que dice no saben que se acabó se acabó el ascenso se acabó el la liga no o sea todos ya y lo llegaron ahí como viendo ver qué iba a haber y no cuál liguilla vámonos ya no va a haber ascenso el asunto va porque ya tiene como más de 20 años que es una pachanga para mí el formato de ascender y descender en el fútbol mexicano terminó desde aquel invento de la primera creo que ahí mataron por completo el ascenso desde la creación de la primera por ahí del 94 este el asunto ya era de que cada año veía cinco equipos nuevos 10 equipos desaparecían luego jugaban 15 luego jugaban 12 luego otra vez eran 20 era un despapalle esa liga desde la creación de la primera cuando existía la segunda división ahí era formalmente un ascenso y descenso pero qué diferencias había ríos con esas digo para la gente joven como yo que nos está escuchando no de veras que qué diferencias principales o primordiales diferencias que había entre cuando tenían segunda división y ahora o después que pasaron a tener esta llamada primera sabes que era el punto clave ahí que los equipos que había en la segunda división eran de arraigo eran clubes eran equipos que tenían muchísimos años y así desde la creación de la del fútbol profesional en el fútbol mexicano el fútbol profesional mexicano este que existe la segunda división siempre fueron en clubes de arraigo a partir de la creación de la primera se inventaron que los chivas tijuanas que los toros neza las chivas coras que el tm tm gallos blancos porque no podía ser tampico madero porque jugaban en querétaro o sea a partir de esa creación de la primera fue un desgarriate fíjate estoy aquí leyendo que fueron siete equipos siete clubes los que dijeron este no quería que lo cancelen fíjate cuáles son celaya tampico madero dorado zacatepec alebrije atlanta y cafetaleros esos fueron los que los que dijeron que este que lo que lo cancelaron siendo que uno de ellos no me acuerdo cuál es cafetaleros o quién quién los cafetaleros no tienen derecho tenían derecho que tenían derecho y creo que tenían medio boleto para ascender uno de ellos y fueron de los de los que formaron parte de la votación para que se eliminara este formato como lo conocemos y pasáramos a tener esta llamada liga de desarrollo aquí entre los temas preocupantes que existen y es de lo que lo que está checando ahí de los detalles que que le da las implicaciones pues que tendría esta decisión es que de tajo el 70 por ciento de los jugadores dejará de tener un lugar en esta división porque porque al pasar a ser una liga de desarrollo existirá un límite de edad que es de 23 años entonces muchos de los jugadores ya más veteranos que sabemos que 23 años pues no es una edad pues muy avanzada es verdaderamente muy joven jugadores jóvenes todavía de 25 26 27 años no van a tener cabida en esta liga y pues va a ser un problema serio de empleo para los futbolistas en un lugar donde no hay tantas plazas donde no van a encontrar seguramente un lugar en primera división y van a tener que rascar en el fútbol guatemalteco hondureño o el que ustedes se les ocurra a césar villaluz exactamente por ejemplo un jugador que había hecho carrera en el ascenso por muchísimos muchísimos años y que había sido muchas veces campeón de goleo de esa división pues obviamente no va a tener cabida o va a ser de los de los pocos extranjeros que va a haber ahí porque creo que van a abrir plazas para dos o tres extranjeros en esa en esa liga de desarrollo no nomás es cancelarlo se tienen que reestructurar todo porque claro imagínate había jugadores que que siempre lo lo platicábamos eran jugadores hechos para el ascenso no como mencionas este caso de de incluso clubes que estaban hechos para el ascenso que eran protagonistas nada más así es ahí que que si subían este luego luego regresaban pues pero simplemente era equipos y clubes y jugadores que nada más estaban para jugar el ascenso o sea que que digamos que cuando lo pones a competir en primera división no no te aportaban absolutamente nada no y muchos de ellos encontraron ahí su su nicho sí exacto y también equipos que pues lograron como tú dices brillar mucho en esta liga y ser protagonistas en su momento y todo y que llegaron gracias a ese protagonismo que tuvieron lograr ascensos a la primera división y terminaron por pasar penas como como lo fue por ejemplo dorados que fue un equipo incipiente en primera división pero toda la vida en el ascenso fue un equipo de culto un equipo donde desde que desde el año en que se fundó fueron campeones la afición los respaldó y pero los pasos que tuvieron por primera división fueron verdaderamente lamentables y esto tiene mucho que ver con las diferencias de infraestructura que había o que hay entre la liga de ascenso y la primera división y lo complicado que es para los dueños absorber todos los costos que implica mudarte a la primera división desde el mantenimiento que debe tener tu estadio las remodelaciones que tienes que hacerle las canchas que que es una inversión muy fuerte a la que no están acostumbrados o no tienen la solvencia o no suelen tener a los equipos del ascenso que apenas tienen para tener agua en los vestidores en muchas ocasiones nosotros sabemos lo precarias que son las de las divisiones inferiores del fútbol mexicano no incluso en el en el mismo ascenso hay marcadas divisiones por ejemplo pues no no cabe recordar que los últimos ascensos de los digamos los últimos 10 años ha habido unos que se han podido mantener porque tienen cierta infraestructura y un apoyo económico importante y otros que de plano vienen de paso pues el lobos guap este ganó su ascenso y su permanencia y no pudo sostenerse porque pues porque no hay con no hay con qué y en la propia división ni siquiera ni siquiera ni siquiera con el ingenio sayayín del señor rafa puente que hombre ni siquiera con el mejor director técnico que ha dado este país los lobos guap pudieron permanecer en la primera división con ese gran proyecto que traían técnicazo la oscí que esperábamos mucho este subió y bajó luego los propios dorados también fíjate realmente fue uno de los uno de los equipos que votó porque se mantuviera la liga obviamente pues exactamente aspiración de estar de nuevo acá y hay que quedarse y pues ya se les va a acabar su fiesta no pero en parte fíjate los equipos o hablando de la udg pues son equipos que ya tienen historia en la primera división desde los años 90 desde antes y si permaneció siempre en su ideal o en su filosofía el regresar al porque desaparecieron un tiempo el regresar al fútbol para llegar a primera división no era su idea quedarse en el ascenso quizá otros equipos como tú dices rubio que tienen una infraestructura y una solvencia de este tamaño este pensaban en permanecer ahí y no les daba para más y hablamos ya de varios casos de equipos que ascendían y no les daba para permanecer en primera división bueno quizá ellos querían mantenerse en este nivel pero probablemente muchos otros y yo creo que la mayoría su ilusión o la ilusión de la liga de ascenso siempre es el poder llegar a primera división ese es el premio no es tanto el campeón de la liga de ascenso es la ilusión de poder volver a la primera división o poder llegar al mismo atlante le pasó este tantos años que estuvo en primera división que lo podemos considerar como un equipo de primera división el atlante y hace cuánto que se fue y no ha podido volver ni siquiera figurar en las finales que bueno ya se metió una final por ascender no ni eso lo dejaron de meter dinero y se acabó y ahí se y ahí se arrumbó en el ascenso es que realmente es la formalidad que le daban a esa liga de ascenso era un era un despapalle tenía cuántos años con equipos nuevos que desaparecían luego volvían el corre caminos cuántas veces lo vimos en el ascenso ir y venir este de que aparecía desaparecía el tampico madero equipos así yo creo que ya le hacía falta una refrescada a esa a esa división de debajo de la primera división ya no llamarle ascenso porque pues ya no va a ser el problema pero qué tan serio va a estar el la famosa liga de desarrollo no que si vamos a ver la segunda la de nuevos talentos la no sé qué que no son nada serias y que ni siquiera se les mete dinero o sea es más que no hay nuevos talentos la femenil que está así ahora imagínate una de desarrollo como tal yo creo que a mí como él a mí entre las cosas que me preocupan al final de cuentas buscas que el fútbol pues sea un negocio que te rinda para poder mantener un equipo para poder mantener a tus jugadores unas instalaciones decentes y ser algo atractivo para un público si ya era complicado en la liga de ascenso tener esta cuestión comercial resuelta que se hacía un trabajo que se buscaba surgieron los jueves de ascenso como bien dice ríos este y se hacían ciertos esfuerzos por mantener una relación comercial y hacerlo atractivo para las marcas anunciarse en esta liga porque las marcas quizá le apostaban a equipos y lo vimos en algunas ocasiones le apostaban a buenos equipos de la liga de ascenso que aspiraban a estar en primera división y a veces a las marcas le salía el negocio terminaban por ascender los equipos entonces ya estabas patrocinando un equipo de primera división y le apostaste desde que estaba en la liga de ascenso ese atractivo que había para las marcas de invertir su dinero en el fútbol mexicano creo que se está cortando de tajo al momento que les estás quitando la oportunidad de una visión de estar en primera división o sea ya no te va a ser igual de atractivo a ti charly llegar con tu dinero y apostarle a un equipo de liga de desarrollo que sabes que ahí va a permanecer y jamás se va a mover a lo que era por ejemplo llegar y apostarle a un show los de tijuana a un león a un bravos de juárez que tenían todas las aspiraciones y oportunidades de ser de primera división ahí creo que es un punto muy clave de pérdida de dinero que va a enfrentar la federación que no sé cuál sea el plan financiero o cómo vayan a absorber todas estas pérdidas porque seguro las va a ver y eso y el otro tema no también cuánta gente se va a quedar ahorita sin digamos un empleo o tal porque muchos clubes van a empezar a prescindir de cosas que que antes este se necesitaban y que ahora en una liga que no va a tener la misma difusión no se va a necesitar no o sea ya me imagino tema de jefes de prensa cosas va a pasar que que dejen de tener la chamba como recurrente como pasaba no al menos ya ni siquiera tema de viajes todo eso pues va a cambiar un poco no dime con qué cara le vamos a decir a maradona que los dorados ya no pueden ascender eso es lo que a mí más me preocupa con qué cara le vamos a hablar a diego y le vamos a decir oye diego los dorados te acuerdas así los dorados ya no pueden estar muy triste al entrarse de esta noticia también pep guardiola pep guardiola exactamente fíjate estos equipos jugaban como si no es antes hasta o sea eso te daba el hecho de poderte animar a traer figuras de aunque estuvieran en el ocaso aunque lo sacara ya de la cueva pues pero que volvían te daba te daba para pensar en que podías traer algún equipo algún jugador te acuerdas que alguna vez se llegó a nombre que becan podía andar llegando a un equipo acá en la tijuana no me acuerdo una payaso también que salió era en tijuana cualquier cualquier cosa podía pasar rubio cualquier cosa podía pasar en esa liga y ya no va ya no vamos a poder soñar con esa con esa magia que nos podía llegar a dar incluso era hasta lo interesante o lo llamativo de esa liga que era tan sui generis que podían pasar ese tipo de cosas o sea dime maradona vino a dirigir en el ascenso y este y era algo que solamente te daba esta esta liga el surrealismo el surrealismo de la liga mexicana exactamente momentos tan emocionantes como aquellas finales donde se en las que se metía el león y nomás no podía ascender es tremendo que la gente se brinca el león llegó a ser el cruz azul de la liga de ascenso claro claro los años 2000 para el león fueron perros se tardaron como 17 finales de ascenso incluyendo aquella donde mis indios de juárez les pusieron una patiza y no podían ascender pero es de esos equipos que mira si rescatamos equipos de este siglo que estuvieron en liga de ascenso y lograron consolidarse en la primera división estamos hablando de 20 años claro de este siglo el león dos equipos nada más dos equipos que en todos estos 20 años lograron consolidarse verdaderamente en la primera división y que lograron tener títulos es el león y es el tijuana y tijuana claro ningún otro equipo y creo que va en camino de san luis pachuca no este san luis que va en camino y pachuca no no pero pachuca subió años más atrás pero pachuca noventas en los noventas ándale pero pachuca quedó campeón creo que en el 1 no en en méxico o sea en primera división sí y ha habido otros casos de equipos que han ido y han venido pero desde que ascendió tijuana y desde que ascendió león no volvieron a bajar y aquí están ahorita ya como referentes de la liga león fue bicampeón tijuana quedó campeón al primer año y no han metido no se han metido en broncas desde de descenso eso ya dejó de ser un tema para ellos y creo que san luis también va por por ese camino porque ya tiene una estructura más seria aunque san luis era de los que subía y bajaba subía y bajaba el mismo necaxa subía y bajaba también no sabe pero ahí también hablamos de lo que hablamos hace rato de una infraestructura sólida de un plan financiero de unos dueños que te respaldan y que absorben los gastos o las inversiones que implican el brinco a primera división es como abrir un nuevo negocio los primeros meses de los primeros años son muy complicados sabes que otro tiene también tiene su éxito pero en base un modelo muy específico este necaxa desde que ascendió lo que ha hecho es agarrar jugadores de medio del ascenso un poco cotizados y cosas así valorarlos de este y venderlos el precio y los vende aunque no sea un protagonista del torneo por ahí ya se llega a meter a se llega a colar a liguillas entre octavo séptimo pero tiene mucho valor eso de que está trayendo figuras extranjeras para revenderlas bien aquí y sacando jugadores del ascenso para poderlos cotizar bien en en la primera división y poderlos vender eso es un papel importante y creo que habla de una consolidación y eso le está dando al necaxa la posibilidad de al menos mantenerse financieramente sano como como equipo si no no vas a ser el barcelona de méxico pero estás exportando jugadores y lo estás vendiendo bien claro y qué va a pasar con todos los los equipos precisamente con tus con sus nóminas o sea por ejemplo todos los que los que en chivas iban al zacatepec todos los que se tienen que regresar a a este o se van a quedar ya se tendrán que regresarme yo creo que los que los que tengan contrato vigente con los equipos que ahora pasan a ser de la liga de desarrollo habría que ver los términos de los contratos de préstamo etcétera pero los que terminan su préstamo esta temporada lo que sea pues tendrán que regresar a su equipo de origen o al equipo que es dueño de su carta pero antes te daba la posibilidad de aventarlos y decías vámonos este seis meses préstamo ahorita ya también el jugador va a decir oye yo no me quiero ir a una liga donde ni siquiera nada esto o sea exacto y esto esto va a implicar también un problema para los equipos de primera división que encontraban estos espacios porque es muchísimo en fuerzas básicas del equipo que me digas la liga de ascenso era como un alivio un colchón muy importante para estos equipos de decir el fogueo para que vuelvan este te quitabas a media nómina si un chivas que decía de repente cómo cómo queda la copa la copa mx la liga de desarrollo va a competir acá también en la primera división a eso no sé es buen tema hay que ver ahí eso según yo no no han dicho no han dicho que vaya a pasar con el formato de la copa mx porque ya si de por sí de repente hay un cafetaleros el miércoles en la noche pues no era así como que lo más atractivo verdadero y ahora tener equipos de liga de desarrollo que ya no van a tener jugadores de calidad que ya no van a tener dinero cómo van a cómo van a viajar porque también se les va a acabar mucho el presupuesto pero fíjate estoy leyendo y dicen estoy leyendo y aquí está diciendo que en esta reunión que tuvieron ayer de forma este pues express les dijeron a ver o sea ninguno de los 12 clubes que están aquí tienen la certificación completa para ascender o sea que se haga el pago y que los dejes una cosa pero ninguno digamos cumplía con todos los requisitos podría ascender de la letra para ascender si bonilla les había avisado que no pero ni siquiera ni siquiera el atlante no ni ni no ni menos el atlante ni leones negros no le faltaban ciertas cosas que o sea eran como el libro este famoso de requisitos que leones negros quizá le falta la estructura de fuerzas básicas hay cosas exactamente o sea tiene el estadio pero las básicas no las desarrollaban unas pero no sé si se habrá agarrado no sé qué tanto se habrá agarrado de aquí la federación para quitarse el problema del ascenso y continuar con sus planes metiéndoles unas certificaciones acá de aseguro que vieron su momento de oportunidad y dijeron de aquí somos si lo queremos que eliminar ahora es cuando incluso los desemplear a tanta gente en esta contingencia haciendo una reunión ahí patito esos creo que las formas pero fíjate que mucha de la iniciativa mucha de la iniciativa de parar la liga fue lo de fue que en esta contingencia varios clubes se comunicaron al con la primera división con la federación para avisar que no estaban pudiendo este meter completo a las nóminas que estaban batallando muchísimo entonces por ahí han de haber aprovechado este para ahora sí que torcerles el brazo y bueno quieres que entonces vota quieres que no era era definitivamente era el momento más vulnerable de los equipos y de los dueños en donde si se podía hacer una negociación a modo para la federación era este momento era el terreno ideal y lo aprovecharon previamente la mayoría de los equipos de ascenso estaban en contra de que de esa liga de desarrollo y de desaparecer el ascenso y descenso ahorita que aprovecharon que los equipos estaban urgidos económicamente ahí fue donde alguna negociación entró y pudieron torcerles el brazo a mí me gusta para que en tres años dos años digan vuelve el ascenso con toda una estructura o sea creo que nomás fue así como para taparle ahorita un poquito relajar pero en dos años a los clubes que en peligro o la atlas este que ya se veían en un inminente descenso si había un inminente descenso del atlas para el próximo año y pues la verdad es que por ahí va creo que por ahí va el asunto y en un par de años lo van a revivir con todo no y les dieron y les dieron sus cinco melones para que se encarguen de liquidar jugadores solventar esta crisis y pues denle para adelante carnal cinco melones es lo único que repartieron a todos los equipos y con eso se van a tener que hacer bolas todos mando equipo van a extrañar de este de este ascenso que se yo a nadie en el actual ajá el actual yo hubiera a mí me hubiera pesado muchísimo si bravos de juárez hubiera quedado en este grupo que ya no ascendió pero ya como bravos de juárez ascendió que era el único equipo que me interesaba en esa liga de ascenso fue el último el último me quedo tranquilo fue el último que pagó 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 su ascenso es que no hacen no ascendió compró lo que no ascendió con campeonato compró su ascenso cuál fue el último campeón de ascenso el último campeón de ascenso ajá el último campeón de ascenso el último campeón de ascenso el último campeón se ascendió por supuesto por supuesto yo yo sí voy a extrañar yo era un morboso del descenso y el ascenso me encantaba esto que les comentaba hace rato de ver y no no es porque te guste el sufrimiento ajeno pero si te despierta un morro el saber que ese equipo se está yendo al hoyo y que de repente le están metiendo tres goles y sigue escarbando el hoyo y sabes que cuando se acaba el partido pues los vatos ya no van a ser de primera división entonces a los mexicanos y a las personas creo que deportivamente es lo que pierde el fútbol mexicano pero saben también era un espectáculo como tres años güey yo creo poco más ya no está tan tan ya el morbo ya no era tanto güey yo siento que ya sabía desde hace cosas de la jornada 10 ya sabes ya estaba todo muerto antes como dices en los otros tiempos bueno si llegabas a la última fecha esperando ahí que hubiera y ahorita ya es como este güey ya ya el último de esos yo creo que el último así fue el de morelia sí morelia el último donde donde la última jornada con los goles de ruidías no ahí en el último minuto sí 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 estaba entre jaguares y morelia jaguares estaba jugando en el jalisco sí contra atlas y de repente ruidías hace un gol de no sé dónde allá aquí en monterrey y termina descendiendo jaguares y ese no sé el morbo de estar viendo a los jugadores en un estadio bien escuchando la radio o viendo en una telecita cómo cómo iba el resultado del otro equipo porque además los partidos se hacían a la misma hora o sea sí claro no había momento más estelar en el año más que la final no había momento más estelar en el año que en la hora la que ponían todos los partidos que pelean por el descenso les cuento mi experiencia de ese de ese día de jaguares atlas yo estaba en el jalisco en el estadio estaba yo en el estadio y me acuerdo que faltaban como dos tres minutos y para que terminara y jaguares iba ganando toda la banca de jaguares estaba de pie así ya ya sabes utileros y todos aventando cosas para que se terminara el juego y atrás y detrás de mí una persona estaba escuchando el de el de monterrey y en eso ya grita gol de de morelia morelia acto seguido volteó a ver a la banca de de jaguares todos ya sentados así empiezan a voltear desde la banca desde la cancha estaba moisés muñoz de portero en ese tiempo con jaguares voltea a la banca los ves sentados baja los brazos y les empieza a decir a sus compañeros con un con una seña de ya ya valió se acabó no eso fue súper cruzando la señal ahorcado sí pues es que eran eran momentos crudos del fútbol mexicano yo me acuerdo mucho la de querétaro de querétaro atlas en medio día en el en el en el jalisco sí también cuando reyes sale llorando ahí cuando cuando este desciende desciende el querétaro si fue querétaro no ese y ese también me acuerdo en el jalisco ahí y este ese fue un empate no ni siquiera perdió querétaro no no estuvo tan perdió no estuvo tan cañón perdió 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 querétaro y ganó santo su juego y ganó santo cuando santo se acaba de contratar un arsenal de jugadores el chato rodríguez la chita lubeña osvaldo sánchez que a la postre un año después sería campeón contra el mismísimo cruz azul si a ese santo lo habían reforzado muchísimo para para salvarse y eso es lo que vamos a extrañar de de esta liga eso es lo que sí se va a extrañar no claro ese no tanto pero quién ascendía pero le prestabas atención a los primeros dos juegos y los últimos tres o los últimos dos o como te dieran ahí los números porque incluso no llamaba ni ni siquiera tanto la atención la final del segundo torneo llamaba la atención la final por ascender eso ya exacto saber quién llega si no era para mí si era un desgarriate desde desde que desde los noventas que no te acordabas de quién era el que el que el que podía ascender no porque a quién ganó el torneo pasado a pues no creo que se puso ganó la miramos y era bien era bien curioso porque nos pasó el fenómeno allá en guadalajara de los leones negros cuando los leones negros acaba de ascender tecos los leones negros empezaron a meterse con todo en la liga de ascenso quedaron campeones el primer año creo que contra necaxa si no me equivoco le ganaron a necaxa le ganaron a necaxa después tecos en ese segundo torneo le gana a correcaminos y no recuerdo la final yo me acuerdo haber ido a todas las finales yo ni le voy a leones negro ni ni me gusta el fútbol chavo pero ya andaba y fui a la final de correcaminos contra tecos en el 3 de marzo y todo lleno el 3 de marzo que nadie iba ni siquiera comerse una pizza los viernes en la noche cuando están en primera división ah no pero estaban todos bien fieles a la momento la final de la liga de ascenso después ganan la liga la liga de ascenso y avanzan a jugar la final de ascenso contra leones negros todo yo fui al partido de ida en el 3 de marzo leones negros contra contra tecos llenísimo a reventar en el partido de vuelta que fue en el estadio jalisco parecía que iba a venir a jugar pele contra maradona por cómo se llenó el estadio jalisco yo creo que desde el mundial del 86 ese estadio no se llenaba de esa manera aparte con que lo llenaste con un udg tecos te vendían te vendían la reventa la reventa como si fuera concierto de ricky martin o sea los boletos en 4000 varos 3000 varos o sea y se llenó el estadio a reventar se fueron a penales la locura la pasión más grande que me ha tocado vivir en guadalajara fue increíble esa final increíble entonces ya asciende ya pasaste a tu sueño tienes toda esta afición cobijándote y ya dejaron de ir al estadio todo mundo dejaron de apoyar el equipo dejaron de seguirlo 7 7 partidos yendo ya se empezó ahora fue la modita fue la modita de una final y del morbo y de la locura y así los leones y ya se te acaba pum qué complicado como equipo lidiar con ese tipo de respuesta de la afición también y como como directiva no los clubes a todo lo que le inviertes económicamente está cañón uy ni les cuento que yo fui una a una final de ascenso como por ahí del 88 me acuerdo que mi papá fue por mí a la escuela ya vamos al estadio jalisco va a haber una final de ascenso y ahí fuimos al estadio jalisco como un miércoles un jueves una cosa así era como las 4 de la tarde potros neza ascendió en ese partido quien dirigía a potros neza victor manuel bucetich haciendo sus pininos como técnico era el goleador no no era técnico ahí empezó sí claro eran los primeros los primeros asomos al fútbol mexicano de toros neza y victor manuel victor manuel bucetich era la primera vez que dirigía pero pero se llamaba potros neza no toros neza se llamaba contra el yucatán los toros fueron de qué contra el yucatán contra el yucatán me acuerdo esa vez el yucatán así se llamaba nueve años una cosa así donde fue el partido en el jalisco en el estadio jalisco era un tercer partido era cuando se usaba de que empataban en la ida y la vuelta y se definían un tercer partido en cancha neutral es cierto hubo uno así que perdieron las cobras de ciudad juárez en el estadio azteca no me acuerdo contra quién también en los ochentas o esos años y muchos de los ascensos así se definían así eran digo está interesante hay muchas anécdotas alrededor pero pierdes mucho porque pues no tienes a la afición que al final de cuentas a quién le interesa el ascenso pues a la al es muy local el ascenso es muy local es muy de arraigo como dice como decía ríos y pues el meter cosas a campos neutrales a mí no me va a interesar ir a ver si los cimarrones van a ascender o no y yo me acuerdo como que no había tan poquita gente o sea como que me acuerdo tenía como ocho años no pero si quién va a andar bien y quién va a andar yendo de yucatán o sea y luego entre semana no aparte en esos tiempos que era como a las cuatro de la tarde el juego en esos tiempos todavía te tocó el parque oro no todavía todavía no era el jalisco ríos si el martín de sandoval ahí ahí va yo seguramente si está bien a ver si no pasa lo mismo con este con la femenil que en una de esas se me vuelvan locos en dos semanas y ganarse nos acaba le vamos a dar tiempo y habrá que ver qué no creo no creo y a nadie espero espero que no o la liga femenil algo 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 están tramando estos muchachos si también no está tan sencillo este es también como la colita de los planes que tiene la federación que ya saben cómo te los va soltando poco a poquito poco a poquito hasta que terminan saliéndose con su plan sin haberlo anunciado sin haberlo estructurado desde antes o al menos hacerlo público lo van esto ya empezó esto ya empezó en lo oscurito entonces a mí no creo que sea positivo tan 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 ilógica que al rato andan apostando por la iliga que luego hablaremos de ella ya más adelante este por la iliga como un torneo ya oficial y que desaparezcan estas cosas ya definitivo eh a ver ahí puede que esté saben qué canal ya nos gustó más el fifa ya ni siquiera vamos a tener primera división ya todos los jugadores van a ser entrenados para jugar el fifa y ya ni siquiera gastamos en estadios en cortar el pasto regarlo no pues ya así está bien así está bien nomás préndele préndele xbox que la siguiente semana hablaremos ahí de ese tema y del de lo que es la la iliga y cómo va para darle un un par de semanas a que a que avance el torneo perfecto muy bien pues vamos vamos haciendo el equipo de liga vámonos porque hay que preparar la comida este y hay que no sé qué hay que hacer en esto en estos días de cuarentena de desolación pues yo ya ando haciendo un pavo navideño por si acaso yo tengo que hacer mi tutorial de cortarme el cabello yo mismo esa es otra a ver si la semana que entra se nos ocurre con un look con un look hecho por mí mismo todo traqueteado todo rapado porque la regó pues vámonos muy bien amigos les mando un abrazo un saludo en la siguiente edición hasta la próxima nos vemos adiós ella antes de irte dale like y comparte nuestro vídeo suscríbete a nuestro canal y activa la campanita no te pierdes de nuestras anécdotas dinámicas y quinielas que tenemos para ti sigue nuestras redes sociales no te pierdes